Bienvenido a ICAPON PODCAST, el podcast en el que gente como tú expresa lo que piensa. Buenas noches, tardes, mañanas. Bienvenidos a un programa más de ICAPON PODCAST. Pues resulta que estamos en Navidad y los de ICAPON tenemos una responsabilidad con todos nuestros oyentes, sobre todo con aquellos que solo tienen de nosotros en estas fiertas como su única compañía. Entonces, si es así, pues queremos que os sintáis arropaos y hacemos este programa sobre todo para eso, para arroparos. ¿Verdad, señor Caféole? Ellos solo dicen la cosa, se solo cuentan con nosotros para la vida, pobres desgraciados. Joder, macho, se trata de animarlos, tío. Pobrecillos, qué pena me dan. Yo te digo una cosa, a mí me jode que los podcast que escucho que dejen de emitir así en vacaciones o en Navidades. Si me gusta, luego es una mierda. Por lo menos deberían de tener algo grabado. No, mientras que lo estás grabando, hombre. ¿Cómo? ¿Cómo que en Navidad se lo estás grabando? Lo estoy grabando, sí, pero ya es Navidad. Ahora mismo es el 24. No, pero el 24 no es Navidad, el Navidad es el 25. Bueno, pues eso, pero quiero decir, pero nosotros lo hacemos... Todo el mundo sabe que el día 24 es el importante. Pero vamos a ver, vamos a ver, nosotros continuamos semana a semana, no dejamos esta semana de emitir, al contrario, hacemos este refuerzo para arropar a la gente. Señora Lopón, ¿a usted no le gusta arropar a la gente en Navidad? Sí, claro que sí. ¡Feliz Navidad! Pero lo dices con un ánimo... ¡Feliz Año Nuevo! Sí, con este ánimo así, entusiasta y... Bueno, pues, como veis, estamos grabando en compañía del señor M. ¿Qué tal, señor M? Hola, buenas, ¿qué tal a todos? Felices fiestas y feliz Navidad a todos los oyentes y próspero Año Nuevo y no soy capaz de seguir mintiendo. Bueno, ¿qué tal a todos? Y estoy rematadamente cansado haciendo este programa para que los oyentes que necesiten este programa puedan escuchar. Sí, señor, esa es la actitud. ¿Te gustan las Navidades y el fin de año y estas fiestas? ¿Las disfrutas? Sabes que no, porque sabes que yo nací el 24 de diciembre, día que soy. ¡Feliz cumpleaños, señor M! ¡Aquí por ti! Y cada vez que llegaban estas fechas me decían exactamente los mismos. ¿Sabes qué día es hoy? ¿Mi cumpleaños? No, es Navidad. Y con eso también, pues, me quitan un regalo al año durante todos estos años. Nada más. Bueno, no eres el único, yo también, o sea que... estamos igual. Señor Olgador Caffeole, ¿qué tal está usted? Bueno, yo, como de costumbre, bien, bien, bien. Hostia, te veo ahí el gato que está ahí, que está en un cesto. No, en su camita, en una camita así, redonda, acolchada. ¿A ti te gusta la Navidad? ¿Te gustan estas fiestas, Caffe? Guau, me enamoran en la Navidad, me encanta, vamos. La nieve y esas cosas. Ah, bueno, espera, no está nevando. Pero, ¿hay nieva alguna vez en estas fechas? Normalmente, sí, a veces sí, hay años que sí, otros años que no, pero sí, suele nevar más o menos en Navidad, sí. Señora Lopón, ¿y a usted qué? ¿Le gustan estas fiestas, verdad? Uy, sí, mírame aquí tú, estoy bien emocionada. Estamos todos irradiados de un increíble espíritu navideño. Sí. Bueno, eso se lo voy a solucionar rápido mañana con unas botellas de Bacardi. Nos invade la felicidad. Bacardi. Bueno, ya que hoy, el día de hoy, habíamos quedado de hacer un día sin, un podcast sin guión, lo que fuera el tema libre. Uy, se me va a apagar Wally, lo voy a apagar yo. Tendré que se apague, luego no hay quien lo entienda. Y cierro aquí. Ay, Dios, cuánto ruido haces. Son cosas del directo. Bueno, vamos a ver, del directo grabado. Como hoy quedamos en que iba a ser tema libre, y no haría falta un guión, pues me he preparado algunas cosas, por si acaso. No había demasiada conversación. En nuestro canal de Telegram, en el Icapón Chat, siempre ponemos unas cuantas noticias destacadas. Y en esta ocasión, esta última semana, bueno, desde la emisión del último podcast hasta ahora, ha habido algunas de las que destacamos. Sobre todo, una. No sé si lo habéis leído, pero te puede multar con hasta 1.500 euros por no recoger el excremento de las vacas. Es una noticia de la voz de Galicia. Y esto ocurre en el Ayuntamiento de Castelo-Dobal, debido a una ordenanza para regular el tránsito de ganado. El Consejo Orenzano de Castro-Dobal, que tiene 958 habitantes, aprobó una ordenanza municipal para regular el paso, la estancia y el tránsito de ganado por su casco urbano. Entre otras cosas, se especifica que, del traslado de entre 1 y 30 cabezas, deben encargarse al menos dos personas, que tienen que circular por la derecha. Pero, a medida que ha despertado la incomprensión entre los ganaderos, es que los dueños de las vacas, cabras u ovejas están obligados a, a, dejar en perfecto estado de limpieza las vías públicas, igual que estaban antes de su paso. De no hacerlo, se considerará una inflación grave que llevará aparejada una multa de entre 750 y 1.500 euros. Isaac Boalbar es el único ganadero con cuadra en la capital del municipio. Y esta medida le obligará, asegura, a llevar a sus cabras al Consejo Dimitrofe de Laza, donde no tendrá que recoger una por una las deposiciones de los animales, de las cabras, eh. También ha tenido que trasladar parte de sus vacas a una caseta construida al otro lado del campo y dejar únicamente cinco en la cuadra que tiene desde hace 20 años. Dende o ano dormir, teño aquí arvacas, e agora teño que desfacer vedelas. Eu non dispoño ni de medios ni de tempo para ir recoyendo as cagadas, afirma enfadado. Boalbar explica que el alcalde tomó la decisión por las protestas de un vecino que compró una casa por el camino por el que transita el ganado para ir a pastar. Non pasan por fincas privadas, senón por la rúa que é tanto delas como miña. O que pasa é que agora os camiños de sempre chaman de rúas. Estamos nun consello como a este, no que vivimos catro ou cinco dogando. É unha tontería, añade. Bueno, que os parece esta noticia, señor Caffeolet? A ver, la multa se la ponen, que hacen, pesan la mierda y le cobran por kilo ou como é? Non, só unha cagadita, por moi pequena que sea, 1500 euros. Bueno, outra solución é que le ponga pañales a las vacas e a las cabras tamén. Sí, pero... É unha putada, pobre hombre, que te obliguen a hacer eso. A ver, a mi me parece unha lei estúpida porque... Si hubiese... Si hablásemos del centro urbano de unha ciudad, o incluso de un pueblo, pero esos son... Son caminos, realmente, no? Eso siempre ha pasado toda a vida, no? De pasar con los animales, las vacas, las ovejas... Oye, cagan ahí, eso é normal. Contraveses de pequenos, pues pisamos unha caca de vaca, no? O de oveja, eso pasa continuamente. E me hace gracia porque luego las ciudades están llenas de cagadas de perros por todos lados. Non pasa nada. Pero un señor que é un ganadero que vive en unha aldea o que tiene que llevar a los animales al campo y que eche una cagada ahí, que va a andar recogiendo cagada por cagada atrás de las vacas. Y de las cabras, que es peor. Y de las cabras, que... Es que no tiene sentido ninguno, al menos para mí. Y es por culpa de las quejas de un vecino que se hizo una casa ahí, en el medio rural. O sea, se fue... Sí, claro, eso... Es una persona que vivía en la ciudad y se fue a beber al campo pensando que eso... Era una maravilla, no? Que... No pasa nada. Se fue a vivir a un pueblo pensando que era un pueblo de turismo rural y no un pueblo, pueblo. Claro. Señora, ¿me tú qué opinas? Pues pensando en las bolsas que utilizan los que tienen perro para recoger las cacas, no quiero imaginarme de qué tamaño son las bolsas de los que tienen vacas. Porque eso tiene... Y una pala bien gorda. O sea... Y... Uf. Como tengas dos, o tres, o cuatro, vamos... Es que tiene veinte, ¿no? Llevas un saco directamente al fútbol limpio. Veinte vacas, veinte vacas, cuidado. Bueno. Señora Lopón. Pues ocuparía una carretilla, ¿no? Una carretilla y dos, tres personas atrás de los animales y recogiendo. Pero, ¿qué te parece este tipo de normativa? Pues es que es absurdo. Claro que es absurdo. Porque, como dice el café, que es un lugar, este... Es un lugar rural. ¿Qué es? Nada más es un camino. No hay, este... No hay suficientes casas. Todavía fuera una ciudad, entonces sí. Una ciudad sí. Tiene lógica. Nos preocupamos de multar a un ganadero porque las vacas se cagan por el camino y luego llenamos los mares de plásticos y de mierda y dejamos que las empresas y las fábricas contaminen el puto clima, contaminen la tierra, ¿no? El agua. Pero no, hay que multar al ganadero, que las vacas se cagan. Es increíble. Es que es absurdo, ¿no? Es una ironía terrible. Bueno, vamos a dar paso a la siguiente noticia. Para esto voy a compartir un momento la pantalla con nuestros contertulios. Oye, se me olvidó decir algo, se me ocurrió algo. Con las cagadas de las vacas podían hacer café como el café de mierda que se tomó Manuel. Pues le tienes que dar de comer a las vacas el grano del café. Pues eso, por ejemplo, mira, le podríamos dar esa idea al ganadero. Se forra. Así todo mundo estaría allí recogiendo. Yo solo quiero decir que los chistes de Manuel y el café de mierda ya tenían que haberse agotado ya. Porque yo di margen y cómo estáis abusando, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Bueno, podéis ver la pantalla. Podéis ver qué estáis viendo. Os veis a vosotros mismos y creo que podéis ver esto. ¿Veis el embrión? Bueno, lo que están viendo ahora es una fotografía que sale en la página del confidencial.com y es una noticia que habla de que hayan un embrión en perfecto estado dentro de un huevo de dinosaurio fosilizado. El embrión ha sido encontrado dentro de un huevo de dinosaurio fosilizado y esto arroja luz sobre el vínculo entre el comportamiento de aves modernas y los dinosaurios. El embrión apodado Baby Jingliang, ¿cómo se leería esto, café? No lo estoy leyendo. Baby Jingliang, creo que pone aquí. No sé, eso no es inglés. Bueno, Baby Jingliang fue descubierto en las rocas del Cretácico Superior de Gansú, en el sur de China y pertenece a un dinosaurio terópedo desdentado u oviraptosaurio. Se trata de uno de los embriones de dinosaurio más completos jamás encontrados. Los huesos de dinosaurios bebés son tan pequeños y frágiles que rara vez se conservan como fósiles. De hecho, el fósil sugiere que estos dinosaurios desarrollaron posturas similares a la de los pájaros en el momento de la eclosión. Los científicos encontraron que la postura de Baby Jingliang es que me sale Baby Yoda. Es única entre los embriones de dinosaurios conocidos. Su cabeza se encuentra debajo del cuerpo, con los pies a cada lado y la espalda doblada a lo largo del extremo romo del huevo. Esta postura es similar a la de los embriones de las aves modernas. Y hasta ahora no había sido encontrado ningún ejemplar de dinosaurio. Pero es que realmente, si la imagen es esta, esto parece una gallina, con pico y todo, ¿no? Sí, 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 parece una gallina. Parece una gallina, se ve como, en la imagen se ve como un par de huevos azules y ha abierto lo que sería el embrión, pero parece un ave, realmente. Pero bueno, en teoría ha fosilizado, tanto por fuera como por dentro. Sí, me imagino. Sí, dice un embrión de oviraptotauro fosilizado. O sea, dudo que se pueda extraer ADN de eso. No tengo ni idea. Ya me recuerda esto a la película de Parque Jurásico. Sí. No, no creo que se pueda extraer ADN. Pero aquí no dice nada de extraer ADN, ¿no? No, no lo dice, pero bueno, me lo preguntaba yo. Imagínate, en un par de meses miramos por ahí velociraptos, por ahí volando. Bueno, comentarios. Señor M, ¿tú qué crees que puede afectar esto? ¿Qué nos puede cambiar a nosotros después de este hallazgo? ¿En qué te puede cambiar a ti la vida? No sé, pensé en hacerme una tortilla cuando mencioné esto de lo del huevo. Dios, un huevo chavo. Señora Lopón. Pues que no nos beneficia ni nos perjudica nada. No está igual. No está quedando chulo este programa de Tema Libre. Sí, 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 sí. Se nos está quedando genial, ¿eh? Pero es que aparte de la noticia se presta mucho a ello, porque encuentran un huevo con un dinosaurio dentro. ¿Vale? Fosilizado. Perfecto. Exacto. Bien. De acuerdo. ¿Qué? ¿Nos lo comemos? Evidentemente. O sea, yo creo que hay que comérselo. Hombre, hace dos años, la tortilla más caducada que te vas a comer en tu vida es. Exactamente. Pero ¿cuántos restaurantes te han puesto un huevo caducado en una tortilla? Bueno, ya estamos. Ya estamos con las risas enlatadas, otra vez. Venga. Bueno, vamos a ver. El tema tiene huevos. Bueno, en la página web de icapón.com tenemos una pequeña recopilación de noticias del último año que nos van a ayudar a recordar el año que hemos pasado, este maravilloso y espléndido 2021. ¿Y cómo empezó el 2021, si os acordáis? El 2021 en España empezó con una tormenta, con una pedazo de tormenta, con Filomena que le llamaron. Y Filomena nos trajo unas imágenes que yo pensaba que no iba a haber nunca en la vida, como gente en trineo por el centro de Madrid. Sí, esto ha sido una pedazo de nevada y una forma bestial de comenzar el año. Opiniones. Señora Lopón, ¿usted alguna vez ha visto una nevada tan a lo bestia? Aquí en San José no, porque no es normal que neve aquí. Pero en las montañas cerca, lo que es la Sierra Nevada y Leitajo, sí. Imagínate encontrarte a San José así, a lo bestia, paralizado todo. Qué bonito. Que no te puede remover. Mira que eso es una prueba de que el cambio climático sí está cambiando mucho y aunque muchos aún lo niegan y no creen, eso es una prueba. Señor M, ¿usted cree que volveremos a ver algo así en Madrid o en España? O en ciudades que no suelen nevar tanto. Bueno, como hemos visto que ha nevado en Madrid y no pasaba desde hacía años y hemos visto que en La Palma ha reventado un volcán y no pasaba desde hacía siglos, pues puede pasar de todo, ¿no? Sobre todo con el cambio climático. Señor Caffeolet, usted sí que ha visto nevada tan a lo bestia. En enero no he vuelto también bastante, más o menos como ahí, como en Madrid. Yo me iba a trabajar por los días igual, nieve o no nieve, yo voy igual. Aquí ya estamos acostumbrados. Lo que pasa que... Por eso digo, no sé si creen en el cambio climático, porque aquí nevo igual, aquí debía hacer calor en vez de nevar, ¿no? Pues nada, nevo igualito. Lo que pasa que en Madrid la ciudad se quedó, la vida se quedó paralizada, porque la ciudad no estaba adaptada para semejante nevada. Ahí igual, sí, claro. No, la verdad que no están muy adaptados para la nieve, para lo que nieva a veces, ¿no? Deberían estar más adaptados, pero no lo están realmente. Sin embargo, la gente sigue conduciendo nieve o no nieve, les da igual. Yo me acuerdo un año que iba para casa y tenía que subir una cuesta, y de aquella tenía un coche pequeñito, y empecé a subir, a subir, a subir, hasta que empecé a patinar, ya no me subí al coche, y yo, a tomar por culo, y yo, me dejo el coche ahí, le pongo el freno de mano y me fui para casa andando. Y lo dejé ahí hasta el día siguiente, que volví, y lo coge y me fui. Y se quedó. Es que a veces en mi calle era casi imposible salir, porque llegabas por la mañana, el coche ha enterrado en nieve, e intentas salir, y empiezas a patinar, a patinar, a patinar, y lo gracioso es que aquí las cadenas no están obligadas a que haya nieve. ¿Ah, no? No, aquí no hay una obligación de usar. De hecho, no quieren que uses cadenas. ¿Por qué jodes el asfalto o qué? La verdad es que no tengo ni idea, pero nadie las usa. O sea, en teoría no se pueden usar, en teoría. Qué raro. Y aquí sí, aquí es al contrario. Aquí si no traes las cadenas en las ruedas, no puedes pasar. Aquí sí te las exigen. Pero sí, ahí no nieva, ¿qué más da? No, no, bueno, pero me refiero a dónde vas. No, pues San José no, pero California sí, tiene lugares donde se nieva. Ah, bueno, bueno. Y si tú, por ejemplo, en esta temporada quieres ir a esquiar o los lugares esos, donde ya está, ya nieve, no puedes entrar si no tienes las ruedas con las cadenas. Hombre, no lo sé, supongo que habrá algunas zonas que sí, igual te las piden. No, no, no tengo ni idea, pero nadie usa cadenas aquí, es muy raro. Señor M, ¿usted tiene cadenas en el coche? Señor M, sí. Sí, señor M. Es usted, señor M. Perdón, es que se ha cortado durante un segundo y no sabía a quién se lo decías. Sí. No, no tengo cadenas en el coche, la verdad es que nunca las he utilizado, ni nunca las he necesitado. Tampoco es que me he ido a ningún sitio de montaña donde nieve. Ahora parece que hay otra cosa que hace el mismo efecto que las cadenas, que son mucho más fáciles de poner y tal vez más económicas, no sé cómo se llama, un velcro o algo así, y que se puede usar también aquí en España. Bueno, el año, el año ha sido curioso, también a principios de año atacaron el Congreso de Estados Unidos. En la mañana del 6 de enero manifestantes se reunieron para el meeting Safe America en el parque público de la Elipse, donde los asistentes escucharon los discursos del entonces presidente Donald Trump y Rudy Gugliani. La manifestación culminó en una revuelta que fue tomando el Capitolio de los Estados Unidos. ¿Os acordáis de ese momento? Yo me imagino que la señora Lopón lo vivió más intensamente. Sí, claro. Serán noticias que... Más bien, serán una noticia que se escuchó por toda la televisión, la radio, el periódico. Y muchos aún se preguntan que por qué no atacaron, por qué dejaron que las personas entraran así. Para nosotros fue como terrorismo, pero como la mayoría eran personas anglosajonas, blancas, pues como que casi siempre no les hacen nada. ¿Tú crees que es...? Y hubo muchos muertos, entre ellos oficiales y personas. No sé cuántos... Sé que un oficial de policía parece que sí, que murió. Sí, había muerto un oficial. Sí. Creo que alguien había entrado armado, me parece. Sí, pues algunos iban armados. Sí, entró gente armada. Bueno, pues era algo que tampoco se contaba que pudiese pasar en Estados Unidos nunca, ¿no? Lo vimos a principios... ya a principios de año. Bueno, pero es que, a ver, eso en parte o en gran parte fue culpa de Trump. Bueno, parece que él avivó un poco la llama que estaba ahí. ¿Un poco? No, no reconocía, no le gustó perder las elecciones. ¿Cuál fuera la frase, supongo que lo pongo, se acuerda mejor que yo, ¿cuál fue la frase que dijo Trump antes de que intentaran tomar el Capitolio? No recuerdo lo que había dicho exactamente, pero creo que dijo que este era el momento donde el pueblo debería tomar la fuerza, o algo así. Algo así dijo, sí. Algo así dijo, y claro. Y después lo negó. Y después lo negó, pero es que lo dijo, y lo dijo en directo. Y luego la gente se lo tomó literalmente, ¿no? Lo que diga Trump, lo hacemos. Dijo que hay que entrar, entramos. Claro. Sí, me parece que a Trump lo llevaron a juicio por eso, ¿no? Sí, pero no le hicieron nada. Estuvo varios días, semanas, en juicio. Pero, bueno. Como él lo negó todo y que no fue en su intención, que quizás la gente entendió mal, pues. Sí, todo lo que decía él, todo lo que decía él en general, ¿no? Era sin mala intención. Sí. Como cuando dijo con lo del COVID, que le preguntaba a su asistenta, oye, ¿no habrá algo por ahí? Como hacerse, darse una inyección de lejía o algo así. Sí. No sé si inyectarse lejía. Hubo personas que sí bebieron. Dijo que le parecía buena idea lo de inyectarse lejía para el coronavirus. Podía ser buena idea. Lo que dijo exactamente fue que no tenía ni idea de si de inyectarse lejía funcionaba. A lo mejor sí, a lo mejor no. Es lo que decía con la ambigüedad siempre del personaje que creó, que es el mismo. Pero vamos a ver, estamos hablando de un presidente que se supone que es la primera economía del mundo, teóricamente, y la mayor potencia mundial, y te suelta una cosa así, en directo, y digo, madre mía, ¿cómo será el resto, no? Si eso lo dice el presidente, ¿cómo será el resto? Bueno, el... Él es el más listo. El resto probó, el resto probó. Dijo algunos que sí probaron. Le recuerdo al señor Presi que aquí votamos a Pedro Sánchez. Y a Feijó. Bueno... Y a Feijó. Y a Feijó. Da igual, a ver, un presidente, un político, lo que sea, da igual el partido que sea, yo no me estoy metiendo en temas de política, pero por lo menos tenés sentido común y ser un poco inteligente, joder. A mí me da igual que sea republicano, demócrata, sea lo que sea, pero ese hombre de inteligencia mucho no tenía, no me digáis. Pero en Inglaterra no tenéis a Boris Johnson. Pero Boris Johnson es un poco más listo que él. Yo te lo digo. No sé, ese no fue el que dijo, venga, que no quiero restricciones, no quiero nada, que todo el mundo es todo de... no vamos a parar todo por el coronavirus. Y luego cambió radicalmente de idea cuando estuve en el hospital. Él dijo que la única manera de vacunarse era con la inmunidad de grupo, así que a infectarse todos. Y después vio lo que podía pasar y dijo, no, 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 restricciones. Bueno, pero hay otros países que han hecho eso. Sí, no es el único. Y les ha ido bien. Pero, a ver, el Boris Johnson que realmente quería hacer eso, lo que pasa es que no lo dejaron. Eso fue la... A ver, estábamos en la mitad de un Brexit, en la mitad de un acuerdo de un Brexit y países como Francia, pues metiendo presión, porque el primero que metió presión fue el presidente francés, el Macron. Y por eso cambió de parecer, cambiaron la idea. Por la presión de la Comunidad Europea, si no hubiese hecho lo que quería hacer. Que era nada, que era nada, que era dejar libre a la gente. No, no ciertamente libre, pero sí. Sí, sí, dejar que... Dejar no hacer nada. Eso, a ver, no sé, viendo lo que está pasando, ¿fue mala idea, no fue mala idea? La historia lo dirá, lo que se está haciendo, ¿no? Pues mira, no lo sé. Aunque estemos dentro de 20 años y tengamos todas las pruebas, todo empíricamente demostrado, a base de un estudio minucioso de todas las estadísticas, tanto de infecciones como de medidas como de todo eso, siempre, siempre, siempre saldrá alguna idea estrafalaria que logrará, o sea, siempre habrá alguna teoría, como nos está pasando ahora mismo, ¿de acuerdo? Que sin fundamento que va a conseguir la mayor cantidad de apoyo. Bueno, mira, cada país hizo... Más o menos la Comunidad Europea hicieron casi todos lo mismo, y luego otros países hicieron cosas diferentes, que funcionaron mejor o peor. Pero, por ejemplo, en Japón, por voto del pueblo, no se ha sacado adelante un pasaporte COVID, no se usa un pasaporte COVID en Japón, y la gente tampoco está obligada a vacunarse, y tampoco puede haber discriminación porque la gente esté vacunada o no. No, yo sigo pensando, aunque yo estoy vacunado, yo sigo pensando que hay gente que tiene derecho a no vacunarse si no quiere, y no obligarla. Esa es mi opinión personal. Hay un debate ahí filosófico, político, como lo queráis llamar, que siempre estuvo ahí, que es, bueno, si tú quieres seguridad, renunciando a la libertad. Es una opción. Normalmente la gente prefiere la seguridad a la libertad. Te quitan libertad, te quitan libertad, pero tienen seguridad. Es lo que hay. ¿Qué clase de seguridad? Más seguridad. Sin libertad. Más seguridad. Ya, pero realmente, cuando te quitan la libertad, no se le puede decir que eso es, que te dan seguridad por quitarte la libertad. Yo me siento más seguro cuando soy libre, que cuando no lo soy. Digo yo, no sé. Vamos a ver, si a ti te obligan a estar en tu casa, para que no salgas, para que estés seguro en tu casa y no te mueras, te están quitando la libertad y te están dando seguridad. Tú no eres libre, pero estás seguro en tu casa, estar vivo. Morir, no lo vamos a morir todos, tarde o temprano. Pero la humanidad, por lo que siempre ha peleado a lo largo de la historia, es por la libertad, no por la seguridad. La gente ha muerto por la libertad. Bueno, vamos a ver, siempre hubo un acuerdo, un acuerdo social. El Estado te tiene que dar seguridad. Tú pagas impuestos, tú haces lo que te manda, ya desde el sistema... ¿Eh? Porque es el fundamento del Estado. Ah, el del Estado, pero no el mío. El Estado me dice cómo tengo que vivir. Ya a los señores feudales, tú le dabas un tributo y ellos te defendían. Era el acuerdo que había. Y usted tenía que defender de los malos de fuera. De todo, proteger al pueblo. Te defendían y quién era el ejército entonces, si no eran ellos. Así estaba ordenado. Sí, se defendían a sí mismos. Lo único que hacía era montar una muralla. Señora Lopón, usted coquina. Está usted muy callada. ¿Cómo? Señora Lopón, usted coquina. Háblenos del feudalismo en Estados Unidos. Señor Lopón, háblenos del feudalismo. ¿Cómo son los castillos allí? ¿Cómo son los señores feudales? Cuéntenos. Son grandes los castillos con murallas. En caballeros. En Estados Unidos, autor de Walt Disney. Sí, por eso. Con princesas y reyes. Príncipes. Son de fantasía. Oye, ¿por qué estamos hablando de esto? El señor Campeole está metiendo un poco en el tema de quién es el Estado para decirme qué es lo que puede hacer y lo que no puede hacer. ¿El Estado no es la representación de las personas que lo conforman? Mentira. Porque, sí, mira el gobierno español. Hace todo lo contrario que la gente quiere. No solo el gobierno español. Eso es difícil de demostrar porque aquí hay mucha gente y muchos quieren cosas distintas. Bueno, pues entonces ya me estás dando la razón. No, pero muchos quieren cosas distintas. El Estado es la representación de la voluntad del pueblo. No estoy de acuerdo. Claro, es un sistema donde la voluntad del pueblo se expresa de una manera concreta y donde rigen unas normas que se supone que han salido de la voluntad del pueblo después de manipulaciones y todo eso. Ya es otra historia. Pero a ver, un partido político, sea quien sea, que se meta en el gobierno y que diga oye, vamos a bajar los impuestos. A las dos semanas de estar en el poder, suben los impuestos en vez de bajarlos. Es un ejemplo. ¿Tú te crees que eso es la voluntad del pueblo? ¿O la voluntad del Estado? Hombre, es que a lo mejor el pueblo le gusta ser engañado. Ah, pero es que el pueblo es engañado constantemente. Yo creo que tenemos por aquí bastantes ejemplos de nos gusta ser engañados, nos gusta que nos mientan. Ya, pero... Le da chispita a la vida. A ver, yo entiendo... A ver, yo entiendo que haya... Hay unas leyes cívicas, lógicamente, eso siempre lo tiene que haber, un orden, ¿no? Pero una cosa es que hay unas leyes y otra cosa es que me digan a qué hora me tengo que levantar, a qué hora tengo que ir a cagar, a qué hora tengo que ir a mear, a qué hora puedo salir a la calle, a qué hora... Me explico lo que quiero decir. El Estado nunca debía tener el poder de hacer cosas así, de ese estilo. Otra cosa es que hay unas leyes que se tengan que cumplir, pero tampoco que se utilicen esas leyes a favor del Estado. Mira, te voy a leer... El contrato social, o los principios del derecho político, más conocido como el contrato social, es un libro escrito por Rousseau y publicado en 1762. Es una obra sobre filosofía política y trata principalmente sobre la libertad e igualdad de los hombres bajo un Estado instituido por medio de un contrato social. Bueno, bajo la teoría del contrato social se fundamenta buena parte de la filosofía liberal, en especial el liberalismo clásico, por su visión filosófica del individuo como fundamental, que luego decide vivir en sociedad por lo que necesita del Estado de derecho que asegure las libertades para poder convivir. Así, bueno, te quería leer este trozo. Vivimos en sociedad, nos atenemos a unas normas, existe el Estado, que está conformado por un territorio y por todos nosotros, con unos dirigentes que en teoría nosotros elegimos, que hacen lo que nosotros queremos, y que si nos mienten es por nuestro bien, para asegurarnos la libertad. Si nos meten y nos suben los impuestos es porque tienen que hacerlos para gastar en todo lo que nos hace falta para que seamos más felices. Por eso nos suben los impuestos. Lo hacen por nuestro bien. De la misma modo que te dicen, quédate en casa, ponte mascarilla, para que no enfermes y estés sano, saludable y bien, estés seguro. Lo hacen por ti. Porque te quieren. Te quieren compasión. Vamos, es que es increíble. El señor M no está de acuerdo. A ver, ya has dicho lo que yo quería decir, ¿no? Es básicamente lo que estaba hablando, ¿no? Una cosa es que haya que seguir unas leyes cívicas para todos, que es lógico, y otra cosa es que a mí me roben mis derechos y mis libertades porque es bueno para el Estado y es bueno para todos. Eso no es cierto. Yo sé lo que es bueno para mí y no el Estado. Yo creo que tiene que haber un término medio, ¿no? Hay cosas que todo el mundo entiende que hay que hacer. A ver, no puedes ir por el coche a toda velocidad y borracho porque puedes hacerle daño a la gente. Eso no lo puedes hacer. Está prohibido. Es una ley lógica, ¿no? No tienes libertad para hacer eso. Está bien que no la tengas porque eres un peligro para ti y para los demás. ¿No? O no estamos de acuerdo. Bueno, libertades hasta cierto punto, pero eso es lo que acabo de decir. Hay unas leyes cívicas, hombre, en cuanto tú no dañes a los demás, pues oye. Pero una cosa es eso y otra cosa es que te digan exactamente lo que tienes que hacer. Que te elijan todas las pautas que debes cumplir. ¿Dónde está el límite? ¿Dónde está el límite en el que tú renuncias a tu libertad por tu seguridad, señora Lopón? ¿Cuál es el límite? Dínoslo. Tú lo sabes. ¿Lo pongo? No, no sé. ¿Cómo que cuál es el límite? Claro, hay un límite que no se debería rebasar, que no se debería rebasar, en el que te van a cortar tu libertad para darte seguridad. ¿Cuál es ese límite para ti? ¿Lo pongo? Se queda en blanco. ¿Lo pongo? Es que es muy diferente. Para mí no... O sea, mi seguridad me la pongo yo. Para mí no hay límite. Es como dice el café. Y yo tengo la opción. Yo decido. Así es que es mi libertad y es mi decisión. No tengo límite para eso. A veces la señora Lopón y yo hablamos de una cosa. Aquí en España, la policía realmente te para cuando quiere en un control rutinario para pedirte la documentación o para abrirte el maletero a ver qué llevas. Por si acaso llevas, yo qué sé, una bomba o algo así. O alguien secuestrado en el maletero. Y aquí se toma como normal, porque la policía lo hace. Joder, pues gracias a estos controles rutinarios y así, pues tienen encontrado niñas secuestradas en el maletero. Y no lo digo de coña. Y tienen encontrado droga. Y tienen encontrado a gente sin seguro. Y tienen encontrado a gente... Bueno, la señora Lopón me comenta que en Estados Unidos cada vez que te paran tiene que ser por un motivo. Que si a ella la paran aquí, que le va a decir, ¿y usted por qué me para? Yo me imagino la cara del policía que le pregunta, ¿usted por qué me para? Y el otro va a decir, ¿y usted por qué me para? En Estados Unidos tú tienes el derecho, tú tienes el derecho de preguntar, ¿por qué me paró usted? Yo tengo que saber qué fue lo que yo cometí, cuál fue mi error o mi infracción. Si me está parando, nada más. Es que aquí el problema es racial. La mayoría de las policías paran a personas hispanas o afroamericanas. Nada más por joder. Porque saben que la mayoría de ellos o no tienen seguro en su auto o no tienen permiso de conducir. Y casi siempre nada más por eso los paran. Para ver si tienen esos requisitos para darle la infracción y quitarle el auto. Señor Café Oleg, ¿en Reino Unido cómo es eso? ¿Te pueden parar cuando quieran, como aquí o no? Aquí, en teoría, te paran solo si o estás cometiendo una infracción o estás haciendo, digamos, algo raro. Si, por ejemplo, tú conduces normal y tú tienes todos tus papeles en regla, porque hoy en día todo está digitalizado, porque si no tienes seguro o no tienes el impuesto pagado o la ITV o lo que sea, realmente te pueden localizar con una cámara en las calles. Entonces ya te mandan la policía y te paran. No con todas las cámaras, pero sí, sucede así. Entonces, si no tiene ningún motivo para pararte, ¿por qué te paran? O sea, lo normal es que tú preguntes, ¿por qué usted me para? ¿Qué he hecho? ¿Qué delito estoy cometiendo? Pues lógico. Señor M, tú si vas conduciendo y te para un policía, ¿te parece extraño? ¿Le preguntas por qué te para? Una vez me paró un policía conduciendo de noche de vuelta a casa y me miró muy fijamente a los ojos y me preguntó... ¿Has visto la luna? ¡Qué bonita está! ¿Llevo usted drogas? Y yo le respondí, no agente, no llevo drogas. Ya las he consumido todas. Y entonces veo que se va, habla con su compañero, vuelve, me mira a los ojos otra vez y me pregunta, ¿seguro que no llevas drogas? Y yo le digo, no, pero si quiere puede registrarme el coche. No llevo drogas. Se va, se vuelve a su compañero, vuelve a hablar con él, vuelve hacia mí y me dice, continúe, por favor. Y fue el momento más raro de mi vida. Pero todo esto vienes a los ojos. Sí. Porque yo diciendo, pero ¿me vas a registrar o no? Porque yo con mi típica sinceridad y mi cara de palo, no vas a quitar nada más de mí. No te voy a confesar que nada. Tú sabes la de veces que me registraron a mí, tanto caminando como en el coche, cantidad de veces. Porque yo en el pueblo cuando trabajaba y terminaba tarde, por la noche, yo normalmente iba con mi mochila, con mis cosas y tal, siempre me paraba y siempre me registraba una mochila. ¿En dónde? ¿Ahí o aquí? Ahí, ahí, en Pontereas. En Pontereas, sí. Sí, sí, sí. Me paraba muy a menudo. Sí, sí, me registraba todo. Si llevaba drogas, si llevaba algo. Pero cantidad de veces, muchísimas veces. Y hasta un día dije, mire, yo estoy un poco cansado de que me registren. Si yo trabajo ahí. Todas las noches vengo, salgo a la misma hora y me voy caminando para casa y siempre me paran en la misma zona. Y un poco ya cansino, ¿no? Que, oye, yo no consumo drogas, ni vendo drogas. Yo vengo de trabajar. Digo, me parece bien, vale, una vez. No me conocéis, pero coño. Es que estáis probando, coño, que no lo hemos pillado hoy, a ver si lo pillamos mañana. Que no tengo drogas. Digo, en serio, ¿eh? Y me seguía parando. Y una vez, una vez venía de Salvatierra. Y es verdad que esa vez había bebido, porque había bebido. Estaba con unos compañeros de trabajo y nos habíamos bebido una botella de vino, comido unas gambas y tal y cual. Y es verdad que yo, oye, iba un poco contentillo, en aquella época, ¿no? Y estaba entrando... Estaba entrando al pueblo. Sí, estaba entrando al pueblo y la verdad que iba un poco rápido y miro una luz verde y digo, coño, un gnomo. Cada vez me acerco más. Y digo, coño, que es un guardia civil. Piso el freno y me manda para el lado izquierdo. Y digo, párese, párese. Y yo me paro. Y yo, hostia, que esto se me ha... Un control de alcoholemia. Ya verás tú, esto no me va a joder hoy. Y me paro allí el coche y me dice, ¿sabe usted que iba un poco rápido? Y le digo... Y yo le contesto. Y digo, pero... ¿Cuál es la velocidad máxima aquí? Y me dice, 50. Yo, pues a 50 iba yo. Yo dije, a 50 iba yo. Y dice, ¿seguro? Y digo, sí, 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 sí. Dice, ¿consume usted drogas? Y digo, yo... No, yo no, no, señor. Yo drogas no consumo. Y se me acerca uno y estaba con una... Bueno, no me estaba apuntando directamente, pero estaba allí, en lo alto, con una automática. Y yo, hostia. Sí, sí. Y yo, ¿qué hace este ahí con la automática? ¿Sabes? Y yo, ¿qué cojones estos? Aquí, oiga, que yo no tengo nada. Y me empezaron a registrar el coche. De arriba a abajo. El maletero, la parte de atrás, todo. Y llevaba un bolso de estos. Una mariconera, como la llamamos. Y... Y la tenía a mi lado. Y justo me la miró y me dice, ¿seguro que tienes algo ahí? Y yo, que no, que no tengo nada. Mírela, si quieres. Y la mira y no encontró nada, pero me encontró una libreta de papelillos, de fumar. Y dice, sí, sí, tú fumas porros. Se me queda así mirando y dice, tú fumas porros. Y yo, que yo no fumo porros, que yo esos papelillos es para fumar tabaco. Que a veces no tengo cigarros, a veces me compro tabaco. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que no lo hemos encontrado, pero tú te fumas tus porros, ¿a que sí? Y yo, que no, señor, que yo no fumo porros. Es una libretilla. Es para fumar tabaco. La gente también fuma tabaco, ¿sabes? Y dice, bueno, bueno. Y me tiraron allí media hora, pero todo. Me hicieron sacarme hasta los papatos, a ver si tenía algo. Pero yo es que no tenía absolutamente nada. Yo lo que estaba era cagado al principio. Digo, me van a hacer soplar. Pero no, solo buscaban drogas. Y bueno, y al final, pues me dejaron ir, pero sí, cantidad de veces me ha pasado eso. Y sí. La Guardia Civil en España es muy, es muy esencial. Es un cuerpo que lleva muchos años arrastrando, arrastrando malas historias o mala fama. Y aún quedan unos cuantos años hasta que se le pasen las generaciones que todavía conservan esas maneras. Sí, no, pero mira, dentro de la Guardia Civil hay muy buena gente, hay gente muy maja. Yo tenía algunos amigos en la Guardia Civil, pero... Que nunca te paraban, ¿no? No, esos no me paraban, ya lo sabes. Ya lo sabes, que esos no decían cosas, se reían, que no te he visto, no te he visto, me decía. Estábamos haciendo botellón y digo, coño, que viene la Guardia Civil. Y digo, tranquilo, que ese es amigo mío. Y se bajaba. Oye, yo no te he visto esta noche y yo a ti tampoco. Anda, tira. Pero sí que no, que entre ellos hay gente que es muy maja, pero lo que pasa es que son, digamos que las formas que tienen. Llevan haciendo esto durante muchísimos años y lo siguen haciendo, ¿no? Yo pienso, personalmente, yo pienso que el cuerpo de la Guardia Civil no debería existir. Debe haber una policía nacional y las policías pues autonómicas y locales es suficiente. Para mí, personalmente, yo no sé qué opinan los demás. ¿Qué opinan vosotros? Señorita Lopón, ¿cuántos cuerpos de policía tenés en Estados Unidos y en California? Nada más es uno, el cuerpo de policía y ya. Aparte, pues están los que se dedican a las drogas, por eso es diferente. Sí, la DEA. La DEA, sí. Bueno, vamos a ver. Pero no tenés los Rangers, los, yo qué sé, la policía. Los Rangers están como en otros estados, como en Texas. Los Power Rangers, ¿no? Rangers. Por eso casi siempre están como en lugares, en pueblos, en pequeñas, ciudades pequeñas. Bueno, vamos a ver. La Guardia Civil ahora mismo también depende del Ministerio del Interior. Aunque es un cuerpo militar, realmente quien lo maneja es el Ministerio del Interior. Son realmente, en lo práctico, policías. Policías con muchas especialidades. Normalmente la Guardia Civil se dedica a las zonas del rural, del rural, fronteras, y la Policía Nacional suele estar en ciudades. Y luego hay unas competencias divididas en cada uno. ¿Realmente podría ser una Policía Nacional la Guardia Civil? Sí. Sí. Y no depender del Ejército en una parte. Porque al final son especialidades. Hoy en día en lo práctico son policías. Yo no entiendo que se mezcle el Ejército con la Policía porque son cosas muy diferentes. La Policía y la Policía y el Ejército están para defender el país. ¿No? En lo práctico ahora mismo... Yo todavía no entiendo por ejemplo en Estados Unidos el tema de la Policía que es de un Estado. si puede cruzar a otro en persecución o para detener un cliente... No puede, ¿verdad? No. Cada Estado tiene su... Entonces pasa a ser un tema de policía... Cuando pasa así un criminal que hay una Policía Federal que ya va por Estados... Se tiene que comunicar ese cuerpo de policía al otro Estado o al otro condado. Entonces ya se encarga el del condado. Pero, señor M, a menos de que el criminal haya hecho un crimen en California y se haya ido a otro Estado entonces lo agarran en ese Estado pero lo tienen que transferir a California. Señora M, pasa lo mismo que aquí... Pero los policías de California no pueden entrar a otro Estado. Pasa lo mismo que aquí en... Exactamente igual aquí en Europa si tampoco pueden pasar a otro país. O sea, como... De lo mismo... De igual forma que dice la señora Lopoldo. No, no, no. Pero yo soy el mismo país. Pero aquí, por ejemplo, cuando... cuando tenemos un criminal fugado hacemos una orden a la Interpol. Sí, pero bueno... Hay que mirar que en Estados Unidos cada Estado es casi como España. Son Estados enormes. En Estados Unidos sería como Europa y cada Estado sería como cada uno de los países de Europa. Es la mejor forma de verlo. A ver, en Estados Unidos... No, no, no. ¿Cuántos millones son? En España sería... Sería como... Este... ¿Como Texas? No. No, o sea, como ustedes en España sería... ¿Conde vio en ustedes Galicia, Madrid... Comunidades autónomas. Sí. Así nosotros lo vemos como... No, porque vuestros estados... Es bastante diferente, pero... Vuestros estados tienen leyes distintas. Vosotros sois mucho más... O sea, cada Estado prácticamente es como... Como un país. Como la península ibérica de tamaño. No, y con leyes distintas. Hay estados ahí en los que pueden... Hay pena de muerte y en otros no. Aquí no hay unas comunidades con unas leyes tan distintas. Las leyes básicas... Porque... Realmente son una federación de Estados. Sí. Cada Estado se rige independientemente. Claro. Y cada Estado tiene sus propias leyes, pero hay votación. Aquí sí hay democracia. Bueno... O sea, tú vas a dar entre comillas. Pero sí. O sea, tú vas a hacer una frase que va a sonar muy polémica. Darle poder de votar a la gente todo no es dar más democracia. No sé qué lo es. Porque la gente vota muy a lo que... Bueno... La gente vota mucho con el corazón y no con la cabeza. Y a veces con la ira y no con la cabeza. Y los políticos no hacen eso, ¿no? No votas. No hacen leyes a su antojo por arrebatos, ¿verdad? No, por avaricia. Pero me refiero que si no votas hay una ley, por ejemplo, que este... como ahora que ya no... ya no tienen que hacer el cambio de horario. Hubo una votación hace cuatro años. Supuestamente ganó. Se tenía que haber aprobado el año pasado. Pero aún no la aprueban. Eso fue por el coronavirus. Eso es lo que dicen. Por el coronavirus. Por el coronavirus no se hacen cosas. No se puede. Sí, pero... Si te fijas, cuando se hace una votación de ese tipo es como... es como preguntarle al pueblo qué es lo que opina. No quiere decir que eso sea el mandato. No, sí, porque es una votación estatal y entonces, supuestamente, si se aprueba, el Estado lo tiene que aprobar legalmente. Teóricamente. Pero vamos a ver. Claro. Vamos a ver. Los políticos no deberían de hacer... Pero, por ejemplo, lo de votar iniciativas. Sí. Y las iniciativas no se aprueban. Pues, a veces no. O sea, vamos a ver. Porque eso todavía se tiene que ir al Senado y después el Senado decide y... Ah, que es como... Bueno, pero por lo menos es decir, si no sale del Senado ni del Congreso hacer una iniciativa puede salir del ciudadano mediante votación. Por ejemplo, tú coges... Lo que sé. 5.000 votos. Reúnes 5.000 votos o 5.000 firmas para que se vote una iniciativa. Solo para que se vote. ¿Sí? Eso es lo que pasa ahí. Y después se vota la iniciativa y después se aprueba. Aún así, después tiene que ir al Senado a que se ratifique, por decirlo así. Sí, es que la mayoría vote a favor o en contra y se apruebe o no. Por eso digo, al final tiene que pasar por el Senado igual. El Senado decide que no. Ya está. Ya, pero cuando el Senado dice que no, dice que no a la votación ciudadana que dijo que sí. Entonces, los representantes del Senado que dijeron que no tienen que enfrentar después, en unas elecciones posteriores, a los que... a los ciudadanos que dijeron que sí. Bueno, el Senado le niega hasta al presidente. El presidente puede tener usted una idea o una propuesta. Si el Senado se lo dice que no, tampoco se lo aprueban a él. Bueno, pero eso tiene lógica también, porque si no sería dictadura. Un Senado que funciona. No sé qué es eso. Es como si el presidente decide, a la palomita, gracias por todo el mundo. ¿Me dejáis decir algo? ¿Me dejáis decir algo? No, no. Entonces, lo voy a decir igual. Vamos a ver, si la gente toda vota en un referéndum y quiere una cosa, no deberían de hacerse. ¿Digo yo? Yo digo que sí. No es democracia eso. En teoría sí. En teoría sí. En la práctica, bueno, tiene algunos recovecos. Por ejemplo, si... Yo qué sé, si... Cambiando o no el tema de la decisión política, pero una decisión que sea judicial, si toda la población piensa que un criminal tiene que ser castigado y después en el juicio el juez decide no castigarlo, ¿quién tiene razón? ¿La población o el juez? Eso no es una decisión política de las que estamos hablando. Estás hablando de... Estás hablando de historias legales. Ya hay un procedimiento en el que la gente no tiene conocimiento. que tiene que ver con las leyes que hay. No, pero vamos a ver. No, bueno, efectivamente, la gente... La gente... Déjame hablar, déjame hablar, por favor. La gente no se conoce todas las decisiones. Digo, todas las decisiones, todas las leyes. Los jueces sí. Entonces, los políticos aprueban las leyes, pero los que las conocen serán los jueces. Por eso emiten sentencias. Un juez está ahí para lo que está. La gente también puede ser equivocada, ¿eh? Eso... También, por ejemplo, existe el tribunal compuesto por juez y el compuesto por juez y jurado. Claro. Pero ahí está el tema. A ver, el jurado no es ni más ni menos que una ayuda para la decisión del juez, ¿no? Digamos. Porque el jurado se supone que tiene que ser neutral y mirar contemplación el caso de lo que dice el abogado defensor como el abogado contrario, ¿no? Y toman su veredicto al final. Pero luego el juez dará un veredicto. No quiere decir que sea a favor de lo que dice el jurado, porque para eso es el juez. Para eso son jueces. Aquí casi siempre el juez le hace mucho caso al jurado. Sí, mayormente el juez suele hacer caso al jurado, pero tiene pasado, tiene ocurrido a veces que el juez ha determinado una decisión diferente a la del jurado. Ha ocurrido. Mira, como hace poco pasó un incidente con un camionero, un chico de cubano, creo que de 23, 24 años, que el año pasado tuvo un accidente, fue un accidente. Creo que su camión se quedó sin frenos, entonces pues se chocó contra varios autos y mató creo que cuatro personas. Hoy fue, hoy lo sentenciaron, bueno, esta semana lo sentenciaron y como el jurado lo encontró culpable de varios casos, el juez tuvo que hacer caso y le dieron 110 años de prisión al pobre muchacho. Vaya. Aunque el juez haya dicho, el juez entendió que fue un accidente, que no fue su culpa, pero como el jurado lo declaró culpable, el juez tuvo que declararlo culpable también y le dieron 110 años. Porque a veces toman decisiones también por la presión social, fíjate, porque... Sí, pero si el juez en ese momento vio que no fue su intención del chico, que fue un accidente, que él se quedó sin frenos, porque no, él no tomó su propia decisión, su propio criterio y decir, no saben qué, pues no le vamos a sentenciar tantos años, son 110 años, pues son muchos, pero como el jurado dijo que sí, él tuvo que hacer caso al jurado y sentenciarlo. Hombre, es un poco complicado opinar sobre eso, porque habría que ver el juicio entero y que es en lo que se basan realmente para sentenciarlo con 110 años. Habrá más cosas por detrás, a ver, se podía haberse quedado sin frenos, puede ser un fallo mecánico o a lo mejor también es un fallo humano por no haber inspeccionado el camión o no hacer la inspección. Un fallo mecánico y aparte creo que el muchacho no tenía mucha experiencia siendo un camión así de esa carga. Y el mayor problema que nosotros decimos, opinamos, es porque es latino y porque las personas a las que mató intencionalmente, pues accidentalmente, eran anglosajones, eran blancos, sino un estado que es colorado donde la mayoría de los habitantes son anglosajones, pues es muy difícil. Sí, es posible, pero como yo digo... Si hubieran matado latinos o afroamericanos le hubieran dado tantos años. Hombre, no lo sé. Yo como digo, habría que ver el juicio entero y qué es lo que realmente ha ocurrido y cuáles son las pruebas y demás para realmente dar una opinión exacta de eso, ¿no? Es que es difícil porque se sacan conclusiones muy rápido porque, oye, lo han sentenciado porque los que han muerto eran anglosajones, pero realmente no sabemos lo que ha ocurrido, ¿no? Al menos yo no lo sé, no conozco el caso y no puedo darme opinión sobre ello, pero porque a mí me pasó un caso muy, muy, muy similar aunque, gracias a Dios, no murió nadie. Yo iba a trabajar con mi jefe y íbamos a hacer una furgoneta a los dos, tan tranquilos y estábamos llegando a una rotonda saliendo de la de la autovía y justo me dice él, agárrate, 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 y yo, hostia, ¿qué pasa? Y pegó un volante hacia la izquierda y venía una furgoneta a toda velocidad sin frenar y nos dio la parte de atrás, menos mal que se movió rápido y solo lo pilló de refilón, pero se dio contra un camión, se dio contra otro coche, bueno, se llevó varios coches por delante hasta que al final se estrelló contra otra furgoneta y yo sé que el que le dio de la furgoneta estaba tirado en el suelo que no se movía, se quejaba de la espalda y digo, madre mía, la que montó y al parecer también le pasó algo similar, dice que se había quedado sin frenos y a mí tuve que ir al juicio, me llamaron para testificar y al final no tuve que testificar, tuve que testificar mi jefe, al final yo no fui necesario, no sé al final qué es lo que sucedió con el caso porque ya no lo seguí, pero fue muy, realmente fue muy similar, se quedó sin frenos, eso es lo que comentaba, ¿no? si es un accidente, es un accidente, sí, sí, pero bueno, si tú estás conduciendo un vehículo comercial, un camión, una furgoneta, sea lo que sea que usas día a día para trabajar, lo normal es que lo inspecciones periódicamente, porque por ejemplo aquí en Reino Unido, si eres por ejemplo transportista, debes inspeccionar tu vehículo cada vez que sales, todos los días, tienes que revisar si tienes el líquido de frenos, si tiene agua, si tiene aceite, si tiene todo bien, tienes que hacer una revisión completa y tienes que hacer un, bueno, escribir un informe, ¿no? rellenar todo, que todo está correcto, puedes circular, eso sería lo lógico, ¿no? En el caso de un camión, pues también tienes que hacerlo y también tienes que tener ciertos conocimientos de mecánica, no eres un mecánico, pero tienes que tener ciertos conocimientos, ¿no? Ver que todo está correcto, las ruedas están bien, los frenos están bien. Ya, hay una, puede haber una negligencia anterior a todo eso. Sí, sí, hombre, por supuesto, tú no lo puedes controlar absolutamente todo, por cualquier cosa se te rompe el latiguillo del freno y te quedas sin líquido, eso, eso es así. Los accidentes son accidentes. Bueno, y si pasamos a la siguiente noticia, porque esta del Senado de los Estados Unidos nos ha llevado bastante tiempo. el volcán, despierta un volcán en La Palva que se convierte en una paseadilla para los habitantes del lugar. Unos perros se quedan atrapados en una isla en medio del mar y de un bar de lava y todos son problemas burocráticos para rescatarlos. Esta noticia la había seguido nuestro corresponsal el señor M. ¿Te acuerdas de lo de los perros, señor M? Sí, yo defendía tú, bueno, tú, utilizaste la noticia para atacar a mi persona, ¿de acuerdo? Diciendo que yo quería matar a los perros de cualquier manera posible, ¿de acuerdo? Y quería prohibir que cualquiera se acercara para salvarlos. Entonces, yo solo quiero recordar ese momento como el de mayor bajeza de tu persona hacia mí, ¿de acuerdo? Vaya, yo que saqué el tema porque quería animarte un poco, que te vea un poco decaído. Estás al turno de la noche. Hombre, es que llevo un día de curro bastante gordo y ya me, ya, lo de los perros ya me he jorobado, ¿eh? Porque vamos, decir que yo, solo porque expresé mi única idea que fue decir, hombre, es que si a lo mejor un grupo de personas va a rescatar a los perros en medio de un mar de lava, igual se quedan atrapados ellos, ¿sabes lo que te digo? Sí, el señor M, pues, defendía la postura. Y después tienen que ir a rescatar a las otras personas que supongo que también tendrán familia y cosas así, ¿sabes? Sí, había unos perros que se quedaron atrapados en medio. La historia de los perros fue curiosa porque se quedan unos perros en medio de una islota del lado de la lava. Hay una empresa gallega de drones que dice que los pueden rescatar. De hecho, llegan a ir allí para, con sus drones, sacar a los perros de allí. otra empresa le llevaba comida con unos drones también a los perros y de repente, de un día para otro, cuando ya los rescatadores gallegos de la empresa de drones iban a recuperar a los perros, se encuentran que los perros ya no están allí. Y hay un cartel que pone que han sido rescatados por el equipo A y que están a salvo. Una historia muy curiosa. Pues sí. Una historia muy curiosa. Sí, no hay mucho que comentar en esta noticia que no hayamos comentado en su momento. Es verdad. Lo único que quiero decir ahora es que igual lo de la empresa de drones. ¿Qué es eso? Se me movió aquí el... ¿Sí? ¿El señor Pessy ya está viendo otras cosas? No, 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 no. Es que estaba estaba buscando cuando fue exactamente... Espera. Que elucionó... ¿Cómo se dice? Elucionó. Hace tres meses. Ya tres meses, sí, es increíble y aún sigue echando lava. No, no, ya está aflojando, ya va reduciendo el... Sí, fue el 19 de septiembre en el paraje de Cabeza de Vaca a las 14.10 horas fue cuando erupcionó. El 19 de septiembre, ya pasó el tiempo, tres meses. Ahora parece que ya no tiene actividad. Creo que hoy o mañana lo declaraban oficialmente apagado, ¿no? Señor M. No, apagado no. ¿No? No, creo que no, ¿eh? Porque todavía estaban diciendo y tiene que pasarse así un tiempo para que podemos declararlo apagado y después de esto todavía le quedará alguna actividad. Sí, se tendrá actividad por muchísimo tiempo. Mira, el volcán del Tide tiene actividad. ¿Sí, no? Bueno, pero, por ejemplo, ahora puede, si es inactivo, mucha gente ya puede volver y cavar para recuperar sus casas porque directamente la nube de ceniza que ha caído sobre las casas les ha dejado enterrados en un mar de arena negra. Sí, pero bueno, aunque se enterren sus casas mucho, no va a quedar de la casa. No. Sinceramente. Pero imaginaros lo que ha pasado con este volcán que en teoría no es un volcán muy grande. Imagínate si ocurre lo mismo con el Tide. Madre mía. Se montan cuatro o cinco islas nuevas porque el Tide es un volcán importante. Porque es la montaña más grande de España, ¿no es? Sí, 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 sí. Sí, pues, bueno, igual es muy grande pero echa como un pedito así pequeño y no pasa nada. Un pedito silencioso que nadie se ha. Pequeños gases. ¿no? Puede pasar, ¿no? Pero bueno, es un volcán activo que podría entrar en solución en cualquier momento. Son impredecibles. Sí, 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 sí. Impredecibles. Bueno, siguiente noticia recordando el año pasado. Señora Lopón, si tú tienes pasta pero mucho, mucho dinero que sepas que lo que se lleva ahora mismo es darse una vuelta por el espacio. Así como Bezos, como el Richard Branson y hasta llevaron al Capitán Kirk al actor que interpretaba al Capitán Kirk a darse una vuelta a un garbeo por el espacio. William Sanders. William Sanders. Eso lo estaba, lo acabo de ver ahí así que no me acordaba. Es la nueva tendencia ahorita. Sí, ¿os recordáis ese momento que vivimos juntos del vuelo de la Virgin Galáctil que está, hasta está, en YouTube? ¿Qué cosa más aburrida, Dios mío? Yo creo que era el momento más emocionante que he vivido en todo este año. Sí. Hasta que se frustró cuando volvieron. Todos estábamos esperando que igual morían algunos. Pensé que no iban a ser capaz. Que siga, que siga el cohete, que siga, que no vuelva, que sigan para adelante. Aquí lo gracioso fue cuando Jeff Bezos informó que iba pues a viajar al espacio. Entonces hubo en Twitter unas encuestas donde tú votabas si querías que regresara o no. Sí, todos empezaron a votar y nos decían que no, que no regresara. Hubo una campaña en chavos.org para que se quedara allí. Sí, para que se quedara en el espacio. Regresa. Ya si fuese multimillonario, la verdad es que me lo pensaría, maría ilusión. Viaja al espacio. Yo no iría, yo prefiero estar vivo. Bueno, pero ellos han vuelto todos. Señor M, ¿usted iría al espacio? A darse un garbeo a ver qué hay ahí. Yo iría al espacio solo por perder 20 kilos de peso. A mí me es 20 kilos de peso. Sí, porque pierda. Bueno, ahí los perderías todos, todos los que tienes. Ah, porque arriba hay menos gravedad. Claro. Bien. que piensan más lento. A mí me gustaría hacer lo mismo que hizo el enano de Juego de Tronos, ¿no? Cuando se sube a la muralla de, ¿cómo se llamaba? Al muro. Al muro. ¿Eh? Sí, cuando se subió al muro, ¿no? Cuando se subió al muro y decía que le hacía ilusión, mierda del muro. Yo haría lo mismo. Mierda del espacio, a ver. Pero si sacas la pilila afuera de la nave se me congela. Yo creo que va a estar frita, ¿eh? Te va a salir. Bueno, ya me sacaré un sistema, unas pajitas o algo. Unas pajitas en el espacio, ¿te apetece? Es otra fórmula. Las pajitas de beber, ¿eh? Un guarrillo. Una pajita ahí de arriba. Es otra cosa, ¿eh? Eso sí que es ser rico, ir arriba y hacerte una paja en un vuelo suborbital, ¿cómo se llama? Sí, a ver dónde se ven por ahí, ¿no? Flotando, flotando. Flotando en gotas. Muy guay. Es que te pegan a ti y hacen la cara, ¿eh? Bueno, otro acontecimiento histórico del año pasado ha sido provocado por un calamar, por el juego del calamar. Una serie que arrasó en Netflix. Una serie surcoreana que ha arrasado en Netflix. Tanto es así que incluso se han hecho juegos. En Vigo se han hecho una empresa, ha hecho, ha iniciado los juegos, ha participado un montón de gente en el que simulaba las pruebas que tienen que pasar los protagonistas del juego del calamar. ¿Vosotros habéis visto esta serie? Yo sí. Sí, sí. Yo también. O sea, soy el único que no la vio entera, que la aburrió desde el segundo capítulo y no pude ver más. No entiendo qué fue lo que te aburrió. Para mí fue una serie interesante, diferente, a mí me pareció escenas angustiosas cuando le están dando ahí bofetones seguidos y cuando la madre que se le cangrena al pie o se le va a cangrenar. No sé, eso me angustia y no puedo ver esas cosas. Pero vosotros entendéis la repercusión. Queremos decirles desde Icapón Podcast que no apoyamos los spoilers que ha hecho el señor Presi sobre la serie El Juego del Calamón. Eso, yo solo puedo hacer spoiler de los dos primeros capítulos, del capítulo y medio que vi. No es un spoiler. Pero, a ver, explicarme a mí por qué esa serie ha tenido tanta repercusión. Por favor, explicármelo. Porque esa serie es un Battle Royale actualizado. ¿Qué es eso? Battle Royale es una película bastante famosa de los 90 en la que participa Kataske Shikitano donde un grupo de estudiantes va a una isla y tienen que matarse hasta que solo quede uno por un juego terrible que tiene el gobierno de Japón? No la vi. ¿Qué es ese ruido continuo como una bolsita o algo? Alguien está haciendo ahí. Es el Messi. No, yo ahora no estoy comiendo. Yo no. Yo ahora no estoy comiendo, dice. Sí, antes estaba comiendo pasas aquí que estamos en Navidad. Pero se silenciaba, se muteaba. Y ahora no. Ahora se escucha. Así como que rechina. yo creo que es tu, igual es tu chaqueta. Ah, bueno, mi silla. Ah, sí, es mi chaqueta. Ah, con los auriculares, sí. ¿Ves? Perdonadme, perdonadme, no pasa nada. ¿Este te vas a poner en manga corta? Dios. ¿Qué voy a ponerme en manga corta? ¿Tú estás loco o qué? Dios. Qué dolor. Yo creo que la película es el morbo que tiene. Ah, la manta. Bien, sí, para los que, esto no es muy radiofónico, pero me he puesto una manta por encima. Ahora parezco un personaje, un villano. No, como es marrón, lo que parece es un Jedi. Parece un Jedi, te falta la capucha. Vos que se subas y la manta está en la cabecilla. Parece un Jedi. A ver, Café, ¿por qué? ¿Por qué crees que ha tenido tanta repercusión? Y lo pongo, explicarme los dos. Yo pienso que la morbosidad que da, ¿no? El hecho de la forma que muere la gente y la forma que realizan los juegos. Se supone que son juegos sencillos, ¿no? Que solíamos jugar cuando éramos pequeños. Bueno, algunos no, por ejemplo, el juego del calamar, yo nunca lo juego en mi vida, es algo muy muy coreano, supongo. Yo fui el único que vi. Sí, pero otros juegos que realizan son como jugar con las canicas y cosas así, son juegos que hacíamos de pequeños. Entonces, relacionan eso con muertes súper violentas y da esa morbosidad, ¿no? De decir, a ver, ¿cuántos quedan y cómo van a morir? ¿Sabes? ¿Y quién va a morir? ¿Cuáles son los siguientes? Y tiene eso, ¿no? La gente quiere ver eso, eso atrae a la gente, supongo, no sé. ¿Lo pongo? Sí, bueno. M. Por lo mismo, lo mismo que dice Café, y a mí también me gustó más porque pues es una historia diferente, casi siempre vemos historias o series repetitivas, aunque le camufle, le cambien algo, pero casi siempre lo mismo. Entonces, esto fue lo que me gustó, que fue algo diferente, que me llamaba mucho la atención y a mí sí me gusta ver escenas así intensas, es lo que más me llama la atención. Me gusta. Y yo creo que también eso fue lo que enganchó a la gente, el estar viendo algunas escenas así y saber quién va a vivir, quién va a quedar, o cómo van a acabar, cuántos van a quedar. Entiendo. Entonces tú continúas viéndolo por querer saber más. Entiendo. Sí, además la gente no tiene nada que perder ahí. Pero a nadie le importa. Yo creo que juega bastante con el tema de... Hay personajes que son bastante interesantes y queridos dentro de la trama y se los cargan a todos. Eso no es un spoiler. No, no, porque esto es un Battle Royale y en los Battle Royale solo puede quedar uno al final. Pero, ¿tú crees que esa es la serie del año, El Juego del Caramar? Yo creo que es una buena serie pero no es tan buena. Lo que pasa es que sí se la he encumbrado como algo muy bueno porque hacía tiempo que no daba a Netflix algo medianamente diferente. ¿Tú crees que... Bueno, fue la serie más vista de Netflix, ¿no? Sí. Sí, hasta que llegó la serie de League of Legends que no me acuerdo cómo se llama ahora. Sí, la de anime, ¿no? Sí, la de animación. Pero, sí, lo más visto del año. Lo más visto del año y batiendo récords de otros años. Pues ya ves. Algo que no me... Yo en verdad no sé con qué sería quedarme este año, ¿eh? Hombre, te vas a quedar con The Witcher. Sí. Me ha gustado muchísimo. Me ha gustado muchísimo y la verdad que tienes razón cuando me has dicho que esta temporada era mejor que la primera. Lo es. es muchísimo mejor. La primera es un poco más lenta. Es otra que no pude acabar de ver porque me aburrió. En cuanto vi a series con las orejas puntiagudas digo, bueno, ya estamos. Bueno, es que yo creo que a Prezi no le pegan las series o películas de fantasía. Señores productores de cine y de series, si queréis ver si vuestra serie va a triunfar solo tenéis que arrastrar al señor Prezi a una sala de predicción y ponerle la serie. Si no se duerme va a ser un fracaso. Si me duermo es buena. Exacto. Sí, sí, sí. No, no, no. Pero ya me pasó. Mira, con Dune una puta mierda. Todo el mundo Dune una puta mierda. Con el juego del calamar no paso del segundo capítulo ni lo veo entero. Luego, ahora la de The Witcher también. No sé cuánto vi. Tres o así. ¿Dónde vamos? Pero esto es la primera temporada que era difícil. Esa temporada se notaba que no sabían el rumbo que querían tomar. Aquí sí que hay una historia bien planteada. Y más... The Witcher está basada en los libros. Y los libros son como pequeñas historietas. No llevan un... ¿Cómo se dice? No llevan un... No llevan una pauta. No. No llevan una línea temporal concreta. No, no llevan así las historias. Son como pequeñas historias. Entonces a mí por eso me gustó porque yo leí algunos libros y ya en esta segunda temporada ya vi algo de lo que yo leí. Sí, es que la serie tiene bastantes altos temporales también. Yo creo que por eso a Presi tampoco le ha gustado mucho. Oye, café, tienes que echarle aceite. Ese sillón. ¿Por qué? Está guay, mira. Uy, canta. Ahora no se escucha. No sabemos si canto o se queja la pobre. Son los eventos especiales. Antes no lo hacía. Es que yo peso mucho. Pero antes no lo hacía. Empezó a hablar ahora. En fin. Siguiente noticia. Afganistán abandonada a su suerte. Con disparos al aire así celebraron en Kabul los talibanes su victoria tras ver cómo las últimas tropas estadounidenses abandonaron Afganistán. Ese día puso fin a la guerra más larga de Estados Unidos después de 20 años. Acabó abruptamente el puente aéreo en el que decenas de miles de personas han huido de Afganistán. Muchos de los que necesitaban huir han quedado atrás y sin apoyo. Ha sido una angustiosa salida que convirtió el aeropuerto Hamid Karzai de Kabul en una pesadilla donde más de un centenar de personas dejaron la vida. ¿Qué opináis de esto? Después de 20 años de estar allí Estados Unidos que iba a llevar la democracia el bienestar y todo Afganistán se tuvo que ir y ahora no se habla para nada del tema. Me parece que está totalmente olvidado. ¿Te das cuenta? Fíjate yo lo que pienso es que Estados Unidos siempre comete los mismos errores porque ya lo hizo con Vietnam y ha hecho lo mismo con Irak se ha metido allí ha destrozado el país con la excusa que le va a traer democracia bla 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 y al final ha abandonado al pueblo a su suerte que es lo que ha ocurrido ahora creo que va a quedar peor de lo que estaba porque el país está destrozado y ahora los que mandan son los talibanes o sea peor no puede estar señor M coincido totalmente con la opinión del señor Caffeole aparte de eso solo puedo decir que no estamos cansados ya de perder Afganistán ya perdieron los rusos ya perdieron los los estadounidenses ya ¿qué le veis Afganistán? por favor dejad de invadir no veis que al final perdéis llevan toda la puta vida allí invadiendo ese país también es una desgracia la gente ese país exactamente qué es lo que hace para que queráis invadirlo ¿de acuerdo? que no es un país democrático vale perfecto pero hay muchos países no democráticos en el mundo ¿de acuerdo? ¿qué tiene de especial ese país? ¿tiene petróleo petróleo? claro no tiene petróleo no ya se lo quitaron todo por eso se han ido por eso se han ido por ejemplo Afganistán es bueno aparte del cultivo de opio y de que pasen unos gasoductos por ahí ¿de acuerdo? y esa fijación bueno tiene fijación porque también es una zona estratégica porque Irak está al lado de Irán Irán está al lado de Rusia etcétera etcétera y era bueno para ellos tener controlada esa zona perfecto hace mucho ruido tu serie tu silla hace mucho ruido café bueno Afganistán a ver o le quitamos ese sonido a la silla o se lo ampliamos para que hable aparte hicimos desnudar al señor M por el ruido con su chaqueta y luego se pone este a reclinarse bueno ya la he bloqueado ya está ya está ya está ya te digo ay tu chaqueta suena y otro espera que me voy a lo voy a reclinar aquí joder estamos ¿de qué estábamos hablando de Karen está en con Irak es que yo no lo me entero no el señor el café o le dice que no tiene nada Afganistán que no tiene petróleo ni nada y no tiene opio es una zona estratégica poco más café ¿qué? perdón no estaba atendiendo ¿qué tiene Afganistán? Afganistán no Irak Afganistán sí que se me fue la olla no no realmente es que no tiene nada simplemente yo pienso que es por la zona geográfica que les interesa más que nada pero recuerdo cuando cuando entraron que decían que tenían armas armas de destrucción masiva eso fue en Irak eso fue en Irak es que yo me lía como atacan todos los lados afganistán era porque ese gobierno estaba ocultando a Bin Laden que había bueno que había sido el que había atacado Estados Unidos y también protegía grupos terroristas que era un problema formaba parte del eje del mal esto pero bueno ellos atacan todos lados meten en todos lados tío que si Afganistán que si Irak que si iría bueno medio inmundo pues si tiene excavaciones y llamamientos prehistóricos que permitieron saber que los humanos que vivían hoy bueno tiene cosas Afganistán tiene cosas como diría Rajoy Afganistán hacían cosas y tiene cosas hacían cosas tiene cosas y bueno para finalizar el año ahora estamos en el final del año pero cállate tengo un vídeo aquí lo del juego del calamar bueno vamos a ver para acabar el año Alpha Delta y Omicron es lo último que tenemos pero ya no hago más alusión al tema porque sale una nueva variante del coronavirus y volvemos a estar es como estas películas o estos libros que acaban igual que empiezan si sabéis así como acaba el año acabó el año pasado pues vuelve a acabar este otra vez es un ciclo vicioso si 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 en el que lo más lo que te recomiendan para ser una buena persona es que no celebras las navidades en compañía de mucha gente ni te muevas mucho igual que el año pasado a ver como evoluciona el 2022 vosotros creéis que el 2022 va a ser mejor o peor que el 2021 yo creo que el 2022 vendrá el primo del Omicron y luego después del primo del Omicron vendrá el cuñado la suegra su hermana bueno tres generaciones más están por venir y no ya lo verás bueno eso es lo que yo lo que yo pienso que tenemos virus aquí para cinco años más como mínimo ya os dais cuenta de que si imagináis que el virus echa 15 años o 10 años las generaciones nuevas que vengan los niños lo van a ver como esta forma de vivir como normal no como la vemos nosotros como una especie de porque nosotros estamos pensando que esto es un lapsus temporal pero alguien que se críe que ya si dura 10 años o así va a pillar a un niño que empezó con 6 o con 8 hasta los 18 y ya su forma de entender lo que tiene que hacer o cómo comportarse ya lo verá de forma natural una nueva generación con otros valores con este tipo de cosas verá normales restricciones periódicas toques de quedra cierres prohibiciones lo verá normal será como estas películas el mundo estas películas que había antes distópicas no sé pues eso es como alguien que haya nacido en el año en 1915 por decir un año ha vivido dos guerras probablemente lo ve como normal claro su vida ha sido siempre envuelta alrededor de una guerra la primera la segunda guerra mundial el hambre los desastres pues es algo similar el miedo que yo tengo es que nos nos cohiban de nuestra libertad nos quiten nuestras libertades y las nuevas generaciones lo vean como normal es lo que yo te quiero decir que es lo que está ocurriendo realmente es lo que me refiero sí sí es algo totalmente normal y yo creo que ojalá que no se van a aprovechar de esta situación a largo plazo por lo que digo yo ojalá me equivoque pero ya verás tú que después del Omnicron va a venir el primo del Omnicron y yo lo que pienso es que va a ocurrir el otro día hay un podcast que sigo de ciencia y se hablaba señal y ruido y bueno había un científico que hablaba de bueno de que nosotros no vamos a vivir otra normalidad que eso que nos tenemos que mentalizar él hablaba de unos 50 años como mínimo para erradicar lo que es el virus para poder convivir con él era lo que venía diciendo no vas a ver otra realidad y que había casi cuanto antes lo asimiles antes podrás ser felices con lo que tienes señor M usted que piensa que todas las nuevas generaciones van a vivir en otra realidad probablemente de hecho prácticamente todas las cosas el coronavirus ha provocado ya consecuencias en nuestra vida aunque nosotros los asumamos como hechos que son normales que no están influenciados por nada pero por ejemplo incluso el podcast de Icapón suena sale también un tanto por ciento gracias a la pandemia y al encarcelamiento cierto eso es cierto al encarcelamiento al encarcelamiento sí lo voy a llamar por el nombre que le ponéis vosotros y sobre todo también porque me doy cuenta de que un chaval que haya nacido en el 2000 o en el 2005 o en el 2007 ¿de acuerdo? ahora le dices ah recuerdo aquella película cuando la vi en VHS y él te mira diciendo ¿VH qué? o cuando o cuando escucho yo eso eso lo escuché teníamos el productor de casete y dice casete ¿qué era? lo que estaba antes del MP3 bueno a mí ya cuando me dicen que la de Spiderman de las primeras la de Toby ¿cómo era? ¿Toby qué? Toby Maguire la de Toby Maguire que yo la vi cuando era pequeño no sé qué y yo pequeño hostia claro es que ya tiene 20 años 20 y pico años la película claro no te das cuenta del tiempo yo recuerdo donde la vi pirateada por primera vez que salió de tu casa aunque no fuiste tú una hora y 57 minutos en la cuarentena y ya estoy empezando a hablar con una persona mucho más mayor sí también el coronavirus ha acelerado cosas que tardarían más tiempo en pasar por ejemplo todo lo que es videollamadas y entorno virtual teletrabajo tuvo una aceleración son cosas que parece que iban a pasar pero y aceleraron también de forma muy rápida la compra de ordenadores y de consolas y de todo lo telemático que también gracias a eso hay menos chips hay menos microchips para todo sí pero también hay otras cosas que no creo que pude siempre decir como por ejemplo no sé la inesperable aumento del consumo de productos electrónicos claro a eso me refiero me refiero a eso señora Lopón no sé si me haces alguna señal o te picaba la oreja ese era yo ¿no? sí el que hacía las señales estás confundido Fresi no, no, no yo vi a la señora Lopón todavía distingo a la señora Lopón del señor Caffeolet era yo el que hacía las señales sí, porque me afeité que no se nos confundes bueno después de esta gran reflexión yo creo que podemos dar por concluido el tema no sin si antes por mi parte desearos a todos una feliz navidad y esperamos haberles hecho compañía si están solos o si están acompañados si están acompañados nos estáis escuchando bueno, no creo yo creo que este podcast se escucha en soledad como la mayoría ¿no? el podcast es algo que se escucha en soledad ¿no? no yo creo que el podcast es algo que se escucha para cuando quieres entretenerte y no hay nada mejor pero tú solo tú no quedas con tus amigos ¿eh? no, puede haber personas que lo escuchen no sé, parejas que lo escuchen juntos ¿el podcast? sí sí sí, hay parejas que lo escuchan sí, puede ser vídeos de YouTube puede ser, sí hombre, yo conozco una pareja que nos escucha los dos juntos por lo menos uno un podcast no nos ha escuchado igual el último que escucho y no volver a escuchar más porque igual era que yo recuerdo igual fue aquel podcast que hicimos tan bueno que le pusimos guión y de todo el tráfico de orden el tráfico de orden el tráfico de orden el tráfico de orden que fue tan bueno que siempre siempre lo recordaré fue el podcast más recomendado del señor M que luego tuvo que volver a llamar a sus amigos para decirle no, no, no no escuchéis que no, por favor no, no lo escuchéis no lo escuchéis bueno, a ver hubo partes que estuvieron bien de ese podcast no las partes en las que yo no estaba leyendo estaban bien no las partes donde no se leía un texto plano concretamente vale yo recuerdo las caras del señor Café Olé cuando empezaba otra vez la lectura yo madre mía era una era una tortura era una tortura somos un podcast que reside en el humor y tiene que hacer humor no se puede al final por mucho que queramos hacer algo serio para mí si no hay humor es muy difícil sacarle jugo al tema la señora Lopón ya me advirtió que eso no iba a quedar bien me lo dijo y todavía me obligó a leer más y más es que ella también leyó ya, ya corta no, este párrafo este otro no, no vuélvelo a leer quiero que lo leas tú sabes lo que tardamos en leer algunos párrafos sí, así me hizo no, no, no otra vez vuélvelo a leer aquí tienes un caso para los tribunales esto es acoso el presi es como nada como la inquisición el presi dijo que grabamos hoy grabamos hoy yo estoy aquí a las 2 de la mañana tengo que currar de mañana estoy aquí a mí no sé qué me estáis contando o sea bueno ahora ya modereo un poco porque yo lo llamaba a todas horas estás conduciendo da igual pero vamos a grabar y este conduciendo bueno pues nada aquí conduciendo hostia que me des algo no estás en el aire muy bien estoy en el coche y en el aire de puta madre y el café olé también cuando ayer me puse el otro día que quedamos solo para hablar es verdad tú no estabas cuando la llamada de Telegram que hice el paripede que iba a grabar y me dice pero otra vez yo pensaba que esto era una llamada de amigo simplemente una llamada y ya estás ya estás exigiendo contenido ya estás exigiendo contenido bailad para mí bailad para mí bailad para mí bailad para mí mis títeres vamos bueno pues nada vamos a concluir ya pregunta vamos a ponerle título al programa sí pues ala que se lo ocurra a alguien yo le pondría feliz navidad eso feliz navidad que es algo que dice mucho yo creo que el café olé yo lo digo todo el año menos en navidad a ver propuestas de título mi propuesta es feliz navidad la de la señora lo pongo también feliz navidad vale tiene un voto vale café olé feliz semana santa feliz semana santa nada semana santa señor m la verdadera navidad es en marzo la verdadera navidad es en marzo pero vamos a ver qué mierda es esto es que tenemos dos votos a feliz navidad que es el de la señora pon el mío uno feliz semana santa y otro feliz la verdadera navidad es en marzo entonces hay que mezclar todo esto para que quedemos contentos todos y a la vez no muy contentos felices fiestas pues sí ya todo así es como una solución a los juegos de tronos que nadie queda contento pero más o menos no yo siempre estaré triste en este día ya sabes porque es mi cumpleaños y nadie se acuerda si nos acordamos la noche buena te lo tapa claro es como esta manta comprendes lo tapa lo tapa todo así lo tapa de alguna manera bueno un mensaje navideño señor Café Olé un mensaje navideño y bueno yo le deseo feliz navidad a todo el mundo ha sido un año un poco raro digamos entre todo lo que ha pasado del COVID y los problemas también que hay en los mercados con esto de los microchips y demás historias y bueno yo solo espero que el año que viene que sea que sea mejor para todos y que nada que tengan un feliz año nuevo y le deseo lo mejor a todo el mundo señora Lopón yo igual que pasen una feliz navidad y un año nuevo y esperando que que esto no ya sabemos que no va a mejorar sino que aprendamos a vivir con él con el virus porque no se va a acabar solamente es a aceptarlo vivirlo y adaptarnos a él yo casi yo casi prefiero una revolución vale darle un poco de chispilla a la vida me acabo de dejar impresionado con oye podemos aceptar y vivir en la situación que está actual poniendo un poco de nuestro esfuerzo o podemos matarlo todo a la mierda y hacer una revolución pero la revolución yo no lo acepto no lo acepto tienes que aceptarlo señor M bueno nada muchas fiestas muchas fiestas muchas fiestas a todos muchas fiestas a todos y felices y muchas navidades también y felices Manu cumpleaños y y nada más que paséis un buen fin de año y y que el próximo año nos traiga más más noticias interesantes para el podcast porque necesitamos noticias interesantes no como aquella aquel artículo que hicimos del trasplante de órganos y nada más que seáis felices y que comáis perdices el título era felices fiestas ¿no? el título será felices fiestas sí venga bueno porque el fin de año un año soso me dice un título soso también es verdad bueno hasta la próxima bye bye nos vemos hasta el próximo año ¿no? entre gambas y golfos bueno a menos que haya a menos que haya alguna noticia como hay que ver matriz ¿no? señor hombre podríamos quedar el 28 de diciembre día de los santos inocentes en España y hacer todas las noticias que sacan el 28 de diciembre también es verdad de los inocentes es que soy buenísimo igual hay alguna sorpresa antes de fin de año pero la vais a tener que ver pirateada porque os van a cerrar otra vez no la pueden ver por HBO yo aquí la puedo ver por HBO ya está nosotros somos pobres no tenemos HBO HBO Max está yo sí tengo y HBO ¿y está en HBO Max señor M? yo tengo HBO Max lo que pasa es que no me acuerdo que dijiste que queréis ver en HBO Max ahora mismo Matrix Matrix ¿quién quiere ver eso ahora? oh bueno yo quiero verla es que ya me parecía raro que el señor M no me había dicho nada de Matrix no si hay mejores películas esta semana para ver ¿como cuáles? Kissman ¿qué es eso? Kissman ah la tercera parte sí ah no lo sabía no sé qué es eso ¿no la viste? la de Kissman Kissman no ¿de qué va eso? es una especie de agente secreto y aquí comienza el podcast de cine venga prepara ¿un agente secreto? ¿de qué? esto puede durar tres horas y yo mañana tengo que ir a currar no pasa nada oh pero aprovechamos que igual es el último del año ¿de qué va Kissman? pues Kissman va de una agencia secreta de héroes ingleses que gracias a un entrenamiento y a no gracias a un entrenamiento porque verdaderamente se dedican a luchar contra grandes villanos por todo el mundo y esta tercera película habla sobre los inicios de esa agencia ¿pero es de humor? ¿es en serio? sí es entre acción y humor bueno la vida sí, acción y humor ¿y qué más? los castellanos son los hombres del rey sí ¿y qué más hay de estreno? señores pues déjame que lo mida ahora mismo porque claro como no tengo la lista de estrenos delante pero no las tienes en tu cabeza eres el hombre hombre mira por ejemplo también van a estrenar el libro de Boa Fett en Disney Plus sí, eso sí idea también es otra cosa interesante ¿y cuándo lo crees? puedes ir a ver Spiderman No Way Home otra vez a ver si te gusta tanto como la primera vez que la fuiste a ver no no te interesa ¿verdad? otra vez no y había alguna cosilla más que yo recuerde pero ahora no me viene a la cabeza bueno pues nada hay alternativas ya se la miento bueno ahora sí que nos despedimos venga bye 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 venga hasta luego chao chao